¡Suscríbete! Porque querían que perdiéramos y nos hemos sido líderes a 5 puntos del Real Madrid. Chúpate esa caverna, árbitros y la madre que os parió a todo. Bueno, vamos a estar hablando de las declaraciones de Xavi Hernández, nuestro entrenador, y uno de los artífices de que el Barça hoy no solo haya ganado Sassuna, sino que tenga la cuarta mejor puntuación de la historia del Barça a estas alturas de campeonato. Así que, bravo por Xavi, cuando lo hace bien hay que decirlo, hay que decirlo alto y claro, no hay que escatimar cuando el entrenador hace las cosas como Dios manda. Y hoy las ha hecho de puta madre. Vamos a ver un poco lo que ha dicho Xavi Hernández y vamos a revisar estas declaraciones que ha hecho postpartido rápidamente. Dice, abro comillas, muy orgulloso del equipo, de la familia que somos dentro del vestuario, se nos ha puesto todo en contra, decisiones arbitrales, el gol, quedarnos con 10, hemos sido inteligentes, hemos aprovechado nuestros momentos muy bien, hemos aprovechado nuestras ocasiones. Es una victoria de oro y nos vamos líderes al parón. Es una victoria de equipo, muy orgulloso. Es que hoy estamos todos muy orgullosos, hoy estamos todos muy orgullosos de los jugadores porque realmente lo han dado todo, tíos, todo. Es que no han escatimado nada. Hoy han elevado la camiseta del Barça a la altura que se merece estar esta camiseta. Hoy han hecho lo que se supone que tiene que hacer un equipo como el Barça, coño. Hoy en los noticieros de todo el mundo hablarán de esto, de que con uno menos hemos ganado uno o dos. Es que hablarán en todos lados y seremos respetados por ello. Bueno, dice, abro comillas, dice, a mí me dicen que es falta clara el bloqueo del córner. La expulsión, mi opinión es que es rigurosa. Lo que yo diga no cuenta, la opinión que importa es la del árbitro, que no va a hablar hoy tampoco. Creo que tendría que salir a explicarse porque nos jugamos mucho. Es que esto de que no den rueda de prensa, yo lo dije en un vídeo, varias veces. Bueno, no un vídeo no, lo he dicho como en 30 vídeos de los 3.000 que hay en el canal o más. Pero este secretismo de los árbitros, que no hablan, que se fiscalizan entre ellos, que son como una secta realmente, que están ahí y tienen sus privilegios. Para cómo es el mundo del fútbol, lo dice claramente Xavi, los clubs se juegan mucho para que los árbitros no salgan a explicar por qué han pitado una cosa o han picado otra. En el día que tengan que tener la inteligencia y tengan que tener la obligación de explicarse, ya verás tú, ya verás tú cómo lo hacen mucho mejor. Pero mientras siga este secretismo de convento cerrado, que son como si fueran una archidiócesis de estas, una cosita de estas, es que no sé, porque yo el tema del cristianismo no sé mucho, la verdad. En mi casa eran bastante arreligiosos, así que la verdad no he hecho ni nada de comunión, ni nada, no sé. Es que claro, entonces todo lo que es, quiero decir algo como si fuera un convento de estos de clausura, pero es que no sé ni cuál sería la palabra para usarlo. Me perdonáis todos aquellos que seáis muy religiosos, porque me educaron así, me educaron y no me educaron en contra, me educaron para que me chupara tres pitos el tema de la iglesia, o sea que me chupara tres pitos. Bueno, dice Xavi, abro comillas, Ferran aporta muchísimo al equipo, es generoso, descarga bien, va al espacio, de ahí viene el primer gol, gran trabajo de todos. Y dice también, sobre poner a Frenkie de central, dice, meto a Frenkie de central por la salida de balón, queríamos hacer el segundo gol a pesar de que el empate con 10 no era un mal resultado, joder, no era un mal resultado. Vamos, cuando íbamos 0-1-0, Inárez pulsaba Lewandowski, hubiese firmado el empate, pero vamos, pero automáticamente. Y fíjate, y aquí viene la parte importante, abro comillas, Piqué hubiera participado hoy porque Christensen estaba saliendo de una lesión y Eric tenía molestias. Era el primer central para salir. De ahí, de ahí, que lo que ha hecho Piqué en el medio tiempo no sea de veterano, no sea responsable. Eso se hace al final del partido, te saca la roja al final del partido, como ya no juegas más, da igual, pero sabiendo que Christensen estaba tocado, sabiendo las circunstancias del equipo, Piqué tenía que haberse guardado muy mucho de haber hecho lo que ha hecho. Que da orgullo, en cierto modo, verle ir contra el árbitro, da orgullo, porque da orgullo, Piqué haciendo de Piqué, pero es una responsabilidad. O sea, es una cosa agridulce, ¿no? Por un lado, bien, porque va a defender al Barça, por otro lado, mal, porque le perjudica. Bueno, señores, nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino del Spider Cule. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!